Y presentamos hoy un éxito de Adarse los Machos. Nada más y nada menos que los eternos beaters, que después de ponerse hasta el ojete de comer por nuestra tierra, vienen a cantarnos las excelencias de la gastronomía oregonesa. Chúpate esa, Teresa. Ven, a Oregon comiendo. Ven, que te lo estoy diciendo. Ven, comiendo fliparás. Ven, a mí me vuelve loco el jamón de Perú. Y los dulces de Huesca, macho, también están fetén. Puedes comer en cualquier bar, pon yo a la chilindro. Los esquejes y el cardo, que también mola un montón. En Liverpool yo comía fatal. Y me tuve que venir a este lugar. Si estás buscando un sitio pa' jalar. Ven aquí, chico, ven pa' aquí. Me pido una ración de truchas con jamón. Con jamón. Las migas con chorizo y ahí ya suelto el lagrimón. Y la chelete se frita, todo me sabe bien. Bien, bien, bien. Y si me dan puñuelos yo, me como más de bien. Y en Liverpool yo comía fatal. Y me tuve que venir a este lugar. Si estás buscando un sitio pa' jalar. Ven aquí, chico, ven pa' aquí. Mira, ven pa' aquí. Puede gustar la borraja, te va a emocionar. Fuera de aquí, no encuentras en ningún otro lugar. Y si decides pedir un ternasco a sal. Eso sí, te juro que te va a dejar pillado. En Liverpool yo comía fatal. Y me tuve que venir a este lugar. Si estás buscando un sitio pa' jalar. Ven aquí, chico, ven pa' aquí. Pa' aquí, ven pa' aquí. Tú.